¡Gloria al Señor! Vamos a lavarle de manos porque es necesario que le adoren los adoradores en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Gózate si estás en casita, yo no sé en qué lugar estás, pero gózate en esta noche en la presencia de Dios. Y esto dice así. Vamos a lavar con toda libertad. A ver, todos le cantamos fuerte. Nadie me podrá apartar del amor de mi Jesús. Nadie me podrá apartar del amor de mi Jesús. Con su sangre me compro, precio de su vida soy. Con su sangre me compro, precio de su vida soy. Todo le decimos. Y yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Y yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Empieza a danzar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todo le decimos fuerte. Maldiciones rotas son en el nombre de Jesús. Sanidad, Cristo me dio en el nombre de Jesús. Maldiciones rotas son en el nombre de Jesús. Sanidad, Cristo me dio en el nombre de Jesús. Le decimos fuerte. Y yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Y todos le cantamos y le decimos. Y yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nadie me podrá apartar del amor de mi Jesús. A ver cómo lo cantan las reinas y los reyes. Nadie me podrá apartar del amor de mi Jesús. Con su sangre me compro precio de su vida soy. Con su sangre me compro precio de su vida soy. Yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Y todos le decimos fuerte. Maldiciones rotas son en el nombre de Jesús. Maldiciones rotas son en el nombre de Jesús. Libertad de Cristo me dio en el nombre de Jesús. Sanidad de Cristo me dio en el nombre de Jesús. Y yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Yo gritaré proclamando libertad. Con danza de guerra danzaré en el nombre de Jesús. Allí es mi hermano. Nosotros gritaremos en el nombre de Jesús proclamando libertad. Y yo gritaré 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 proclamando libertad. Jesús, maldiciones rotas son, en el nombre de Jesús, libertad Cristo medio, en el nombre de Jesús, sanidad Cristo medio, en el nombre de Jesús. Y todos le cantamos fuerte, y yo gritaré proclamando libertad, con danza de guerra danzaré, en el nombre de Jesús. Y todos le cantamos fuerte, y yo gritaré proclamando libertad, con danza de guerra danzaré, en el nombre de Jesús. Y Señor Jesús, yo puedo alabarte con toda libertad, oh Padre, porque tú vives Señor. ¡Aleluya, Gloria Señor! Vamos a saludar a nuestros hermanos que nos están escribiendo. ¡Aleluya, Gloria Señor! Mi hermana Ganara Xiomara, ¡Gloria Señor! ¡Bendiciones, bendiciones! Dios te bendiga, hermana. Compartan, amados hermanos, compartan esta transmisión, para que muchos hermanos también en esta noche alaben junto a nosotros. Vamos a cantar este cantico que dice, cuando siento tu presencia. ¡Aleluya, Gloria Señor! Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta. Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia. Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos. Tú eres mi alfarero. Tú eres mi alfarero. Tú eres mi alfarero. Barro soy en tu presencia. Tú eres mi alfarero. 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 Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta Cuando siento tu presencia, mi corazón se quebranta Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia Quebrantado está mi alma, estoy llorando en tu presencia Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, úsame como tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Todo eso, todo decimos fuerte Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Cántale conmigo Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, úsame como tú quieras Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Tú eres mi alfarero, barro soy en tus manos Haz de mí lo que tú quieras, barro soy en tus manos Aleluya, sí Señor Jesús, muévete en mí, dile al Padre ¡Adiós! 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 Aleluya, gloria a Dios Empieza a sentir la presencia de Dios Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad Alábale con gozo y alegría Gloria a Dios y Padre te alabamos a ti Señor Nada es imposible para Dios Lo que para el hombre es imposible Para Dios todo es posible iglesia Gracias por ver el video Todos le decimos fuerte Eshadai Adonai Dios es todopoderoso Eshadai Adonai Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Me salvó, me sanó Con sus llagas, me sanó Por sus llagas, me sanó, me sanó Dios es todopoderoso, me sanó, me sanó Vamos alábale con gozo y libertad Por sus llagas, me sanó Eshadai Adonai Dios es todopoderoso Eshadai Adonai Dios es todopoderoso Porque nada es todopoderoso Dios es todopoderoso Me salvó, me sanó, me sanó, me sanó Me salvó, me sanó, me sanó Por sus llagas Eshadai Adonai Dios es todopoderoso Porque nada es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Y a su nombre, gloria a Dios Me salvó, me sanó, por sus llagas fui curado Me salvó, me sanó, por sus llagas fui curado Porque nada es imposible, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible, Dios es todopoderoso Me salvó, me sanó, por sus llagas fui curado Me salvó, me sanó, por sus llagas fui curado Porque nada es imposible, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible, iglesia de Dios Para aquel que cree en Dios Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece Gózate y alégrate Aleluya, sí, Padre Te alabamos a ti, Señor, porque tú te lo mereces Oh, santo, 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 eres tú, bendito Dios Un saludo para mi hermana Flor Suárez Bendiciones, hermana A ver cuántos hermanos están en esta noche conectados Escríbanos, amados hermanos Ay, mi hermano Darwin Gloria al Señor Dios te bendiga, hermano Darwin Darwin Paluís, nos dice Bendiciones, hermano Darwin También saludo a mi hermano Jesús Palomino Amén Hermano Jaime Vicente Salazar Cornelio Amén, hermano Dios te bendiga Vamos a seguir alabando iglesia de Dios Porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Allí hay gozo Allí hay paz Poderoso Dios Tú estás aquí Vamos a decir adiós Tú estás aquí Tú estás en mi corazón, oh Señor Amén Música 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 ¡Gracias! Poderoso Dios, Tú estás aquí Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Vamos a la bala, Señor Música Le cantamos todos fuerte Poderoso Dios, Tú estás aquí 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 Todos cantamos fuerte Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Mira mi corazón, necesita más, necesita más de tu amor Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más, necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más de tu amor, mi Jesús Necesita más de tu amor, mi Dios Él necesita más Necesita más De tu amor Mi Jesús Vamos, canta la iglesia de Dios Con todo tu corazón Necesita más Necesita más De tu amor Mi Jesús Mi Jesús Gracias te damos a ti Jesús Porque tú te lo mereces Señor Mi alma necesita todos los días De tu presencia Si hay alguno enfermo en esta noche Señor Sánalo Toma el control absoluto de sus vidas Dios mío Y llénale de tu paz De tu amor Gracias bendito Dios Vamos a seguir a la bandida Iglesia de Dios Saludo a mi hermano Enrique Chavarría Córdoba Gloria a Dios Dios te bendiga hermano Sigamos adelante en el camino de Dios Sé que cuesta seguir al Señor Pero nada lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas Solo el Señor es quien nos sostiene Nosotros tenemos un objetivo de llegar al cielo Que feliz seremos nosotros Cuando tomamos esa corona que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros Alábale con todo tu corazón Iglesia de Dios El Señor nos trajo con cuerdas de amor El Señor nos trajo con cuerdas de amor Y todos levantamos nuestra voz Todos fuerte, fuerte No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy apasionado de ti Jesús Mi alma está pegado de ti Jesús Mi alma está pegado a ti con cuerdas de amor Mi alma está pegado a ti con cuerdas de amor Con cuerdas de amor Sí, Señor Alaba al Señor Con todo tu corazón No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy apasionado de ti Jesús No daré mi vida a nadie más Estoy enamorado de ti Jesús Te amo, te amo a ti Con todo mi corazón Te amo, te amo a ti Con todo mi corazón Mi alma está pegado a ti Con cuerdas de amor Mi alma está pegado a ti Con cuerdas de amor ¡Gloria a ti Jesús! ¡Gloria a ti Señor! Mi alma está pegado a ti Con cuerdas de amor Mi alma está pegado a ti Con cuerdas de amor Con cuerdas de amor Gracias Jesús Gracias por tu amor Padre Sí Señor Jesús Vamos a saludar a nuestros hermanos Un saludo para mi hermana Mi hermana Flor Suárez Dios te bendiga hermana Un saludo para mi hermana Mari BZ También un saludo A mi hermano Cárdenas Vilca J.C.V Gloria Señor También un saludo a mi hermano Darwin Juan Luis Bonifacio Amén Gloria a Dios Vamos a ir a la banda Nuestro Padre Celestial También vamos a saludar Saludamos a nuestra hermana Yomaira Palomino Amén Gloria a Dios Me respecta a mi hermano Yomaira Palomino Yomaira Palomino Música Tamπως a nuestra hermana Amén Yomaira Palomino delegaba Yomaira Palomino Yomaira Palomino Palomino Languanta ¡Suscríbete al canal! Amado hermano, gloria al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestiano. Amado hermano, gloria al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestiano. Amado hermano, gloria al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestiano. La tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado, Iglesia de Dios. Nosotros alabamos, servimos a un Dios que venció la muerte con su poder. Amado hermano, gloria al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestiano. Amado hermano, gloria al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestiano. Herido por mis pecados Varón de dolores Herido por mis pecados Varón de dolores Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Y todos decimos La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Vamos alábale con toda libertad Señor, tú vives Padre La tumba está vacía La tumba está vacía La tumba está vacía Y todos le decimos fuerte Herido por mis pecados Varón de dolores Herido por mis pecados Varón de dolores Herido por mis pecados Crucificado en un madero Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme Crucificado en un madero Entregó su vida por salvarme La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en tu vida El Señor Jesucristo ahora vive en nuestros corazones, amada iglesia Él vive dentro de nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Mi enfermedad, mi hermano, nada nos podrá derrotar Porque Jesucristo es nuestro salvador, nuestro protector La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien que vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Vamos, declara la oferta y con tu boca La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien que vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Si Padre tú vives dentro de mí, Señor, gracias ¡Gracias! La tumba está vacía La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien que vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida La tumba está vacía ¿Por qué buscáis a alguien que vive entre los muertos? La tumba está vacía Ahora Cristo vive en mi vida Gracias, oh Señor, por estar en mí Dile al Padre Gracias, mi Dios, por habitar dentro de mí Saca todo lo malo, Señor, de mí Quiero alabarte con un corazón limpio y puro Porque tú te lo mereces, Señor Jesús Gracias, amado Dios Gracias, bendito Señor ¡Gracias, bendito Señor! Gloria a Dios Gracias, mi Dios, Señor, gracias, bendito Dios Te agradecemos en esta noche, Padre Santo Gracias, amado Dios Por haber dado fuertes fuerzas a mis hermanos Que en esta noche han visto esta transmisión, Padre Santo Ayúdelo, Padre Santo, en sus necesidades, Señor Tú conoces, Padre Santo, la necesidad de cada cristiano De cada creyente, Señor Jesús Bendícelos, bendícelos, oh amado Dios Te damos gracias, oh Padre Agradezcamos a Dios Somos hechos hijos de Dios Dale las gracias al Señor por este día Ya faltan minutos para el día siguiente Y el Señor es tan misericordioso Él es el Creador, Él es el Altísimo Creador de la Iglesia Muchas veces nosotros nos afligimos Es normal que un cristiano se aflija Sienta tristeza Muchas veces lloramos De impotencia Pero el Señor nos está mirando siempre El Señor no nos puede dar pruebas o luchas De los cuales nosotros no podamos salir El Señor nos prueba Así también nos da una salida Porque que Padre hay Quien no castiga a su Hijo a quien ama Si recibimos Desprecios Si recibimos Malos tratos No nos preocupemos de eso Preocupémonos Por estar bien con el Señor Por tener un corazón limpio y puro Agradable delante de los ojos de Dios Porque de nada sirve Estar multitudes El Señor de los tantos Te ha escogido a ti Muchas veces nos fijamos En los defectos de las otras personas Y decimos Pues para qué yo voy a ir a la Iglesia Para qué yo voy a cantar Para qué voy a transmitir Si no le gusta lo que yo toco Y lo que yo canto O lo que yo predico O cuando yo les aconsejo Me rechazan Para qué yo lo voy a hacer No Iglesia de Dios Es un error eso Tú tienes que hacerlo En el nombre de Jesús No lo hagas sola o solo Tenemos A nuestro Dios Todopoderoso De nuestro lado Si predicas Predica Sabiendo que Quien convence Es el Espíritu Santo Si cantas Canta Porque Es el Espíritu Santo Quien toca las vidas No es el ministerio No es la hermana Quien canta Es Dios mismo Cuando tú lo das De corazón Es Dios mismo Quien está Tocando tu corazón Y es por eso Que muchas veces Lloramos Es porque Dios Restaura nuestras vidas Comprender a Dios Es un desafío Pero es Es hermoso Es bien lindo Iglesia Siempre Sujetémonos De Dios Es lo más bello Y precioso Que podemos hacer En esta tierra Porque nuestro Padre Es El dador De la vida Gracias Te damos Señor Jesús Gracias Por esta noche Dios mío Gracias Amado Dios Te agradezco Por cada uno De mis hermanos Que han estado Viendo esta transmisión Señor Bendícelos Multiplícalos Padre Santo Y no los desampares Señor Sea tú Su ayudador Padre Santo Seas tú Señor Su socorro Su pronto auxilio Protege su entrada Y su salida Oh Señor Jesús De cada uno De mis hermanos Que están viendo Esta transmisión Señor Jesús Gracias Amado Dios Te agradecemos Gracias Oh Dios mío En el nombre De Cristo Jesús Gracias Su amado Espíritu Santo Aleluya Gloria al Señor Vamos a dar las glorias Al Señor Todopoderoso En nombre del Padre En nombre del Hijo Y en nombre del Amado Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Fuerte las palmas Iglesia Yo no escucho sus palmas Pero el Señor Si los está escuchando Aleluya Gloria a Dios Muchas gracias Amados hermanos También les invito A seguirme Bueno Seguir mi página Mi canal de Youtube Que es Abel Palomino Ministerio ¿No? Ministerio Altísimo Creador Y también Mi página Amados hermanos Que ustedes están viendo Denle seguir El like también Para que estén pendientes De la próxima transmisión También les pido Sus oraciones Por mi persona Por mi familia Para que también así Sigamos caminando Y sigamos animándonos Siempre En la obra del Señor Gloria al Señor Gracias mis amados hermanos Que siempre Me escriben De verdad Siento una alegría Inmensa De verdad De que muchos hermanos Me estuvieron escribiendo Y también Por los comentarios Amados hermanos Realmente Ustedes no se imaginan Que yo me regocijo Bastante Cuando veo Cada uno De los comentarios No puedo responder A todos Por el tema De la cantidad También Pero me gustaría Hermanos Responderlo Pero desde aquí Les mando Un fuerte abrazo A cada uno De ustedes Muchas gracias Amados hermanos Y ya nos despedimos Para descansar Y no olviden Orar antes de dormir Gloria al Señor Bien amados hermanos Llegamos a la parte final Dios les bendiga Grandemente A cada uno de ustedes Y las hermanas O los hermanos Que también transmiten Me están viendo Pues vamos Hay que seguir adelante Cantando alabanzas Para nuestro Padre Celestial No te rindas Mi amado hermano Hermana Que me estás viendo Gloria al Señor Bueno Conmigo Hasta la próxima transmisión Amados hermanos Bendiciones Madre Celestial Llegamos a la parte final Gracias.